Hola, muy buenas tardes compañeros en estudio y a toda la comunidad de Barranca Bermeja que nos ve a esta hora a través de las diferentes redes sociales de enlace televisión. Me encuentro aquí en la casa del señor Arsenio Jaraba Garay, uno de los fundadores de una de las fiestas más tradicionales en Barranca Bermeja, como es el Fandango de la 24. Y precisamente no podía faltar que este año también se diera esta gran fiesta de todos los barranqueños y por supuesto todas aquellas personas que vienen de visita precisamente a participar de este gran Fandango. Bueno, don Arsenio, cuéntenos, ya vemos la organización, háblenos acerca, ¿qué pueden ver los barranqueños, todas aquellas personas que vengan a este Fandango de la 24? Bueno, yo primero que todo invito a toda la gente de Barranca Bermeja que vengan al Fandango de la 24, para que me acompañen y que yo vea que a la gente le gusta como me gusta a mí. Para que el Fandango permanezca y que mire que afortunadamente ya la alcaldía de Barranca Bermeja lo paga. Luego entonces yo sigo feliz con el Fandango de la 24. Bueno, háblenos que se van a participar, van a participar agrupaciones de Barranca Bermeja, háblenos más o menos cómo va a ser la organización, qué podemos ver en esta gran fiesta. A las 12 de la noche se acaba el año, a la 1 empezamos con el Fandango de la 24, a bailar con todas las mujeres que hay allá por ahí, bailaría yo, y a gozar por la vida, para que siga habiendo el Fandango de la 24. Bueno, precisamente qué decirle a esa nueva generación es para que este Fandango no se acabe, sino que siga y siga siendo tradición en Barranca, don Arsenio. ¿Qué pregunta tan buena tiene usted? Porque la verdad es que el Fandango existe siempre y cuando haya quien lo aprecie, como yo. Yo mientras esté vivo bailaré para que el Fandango no se termine nunca. Entonces invito a la ciudad de Barranca Bermeja, más que todo a los jóvenes, para que vengan al Fandango de la 24 y a bailarse, dijo. Con ese poco de mujeres que tenemos invitando, como una que yo vi por ahí, y ella va a venir a bailar conmigo. Ah, bueno, esperemos que esa compañera aparezca y venga a bailar con usted en esta gran fiesta de la 24 que se viene adelantando, pues aquí en Barranca Bermeja y que año tras año sigue siendo tradición aquí en el puerto petrolero. Bueno, como ya lo dijo don Arsenio, la invitación es para hoy a partir de la una de la mañana a participar de este gran Fandango que año tras año se realiza en la ciudad. Bueno, esa es toda la información que se genera a esta hora. Sigan ustedes con más desde el estudio.